hola hola quiero mostrarles ahora cómo se mira el patio recuerden que la vez pasada estaba más sucio porque este hay que arreglarlo porque todavía no se ha terminado pero mire me cortaron el árbol que está de acá se mira bien alto pero no es que esté bien alto a la verdad estaba quizá por la posición del teléfono pero este se mira mejor más luz entonces ese cumbo de basura eso que usted mira rojo se le pone porque yo tengo mucha gallina la gallina me rascan y tiran todo para el centro tengo mucho pues que hay personas que le llaman eso sí yo no lo dejo perder porque yo siempre soy amante de la naturaleza a mí me gusta que hay algo de la naturaleza a la verdad que sí es bien bonito acabo de recoger uno pero siento muy sazones y sazones no me los como por eso los tiro que nazcan pero yo quiero tiernos quiero chayote pequeño chayote dicen aguasquil no sé miren así como esto como estos son ricos para comerlos son dulcitos hoy saben que tengo mata de plátano pero saben que yo no sé cómo se cultiva entonces por miren la parte de allá usted miren estas sillas viejas es porque yo donde quiera me ando sentando como yo ya estoy vieja es me canso entonces me canso y me siento y digo yo pues algo hay que hacer un poco más este sí lo voy a cortar voy a ir a hacer una una sopita de pollo y le voy a poner un whisky lit esto porque la verdad que rico y miren ustedes por donde quiera que vean que yo tomo un vídeo es tengo chile picante porque yo soy amante de chile picante y bueno quiero contarles que tengo unas piñas por acá están creciendo y por la parte de allá se recuerda que la vez pasada esa parte no estaba pintada pues ya lo mandé a pintar gracias a dios alguien esto que ustedes miran estoy dejando así que crezca porque cuando esto crezca me le va a dar sombra a esa ventana porque es muy no tiene nada que proteja aquí arriba entonces el sol pega por eso estoy dejando que en este pasillo de acá crezca y bueno ahí tengo más papayas pues esta parte es donde me vengo a estar en las tardes verdad con mis perritas este pongo cositas extras ahí me tomo mi cafecito pues no está muy ordenado estoy limpiando pero pero miren no se mira mal verdad